¡¿Puedes preparar? ¡Pum! 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 ¡Yo, yo! ¡Sassock Start! ¡Yo! ¡Haz! ¿Por qué otras clases son tan difíciles? ¡¿Ahhh leh? ¿Cómo estaba? ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡No mames casi me cago del susto! ¡Señor, ¿por qué hay que hacer? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Creo que es muy obvio que sí Eso no me lo esperaba Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿No pudiste inventar algo? Algo menos vergonzoso ¿Qué hacemos? ¡Ya valió madre! Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo ¿Qué percibes está ocurriendo aquí? Cinco minutos después No puedo argumentar nada ante esa lógica Todo terminó, señores No tenemos escapatoria No tenemos escapatoria No tenemos escapatoria No tenemos escapatoria Yo, yo lo siento pero me tengo que reír No cabe duda que son unos imbéciles Adoro los finales felices Adoro los finales Adoro las kingdom